Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende cerca de tu alma por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separa Por final todo quizá lo logré te lo aseguro Pero difícil sería borrarme tu linda Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Cuando yo muera allá en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora Que mi alma tiene para tu alma que tanto añora No te olvides de quien te adora No te olvides de quien te adora